Abro mi cuaderno pa' cagarme en todos vosotros Fotos, pose, focos, alejo de esos locos Mirando pantallas abducidos somos pocos Los que hacemos esta vaina sería con sangre y motivos Letras con agallas, tiritos no frasazas Vienes de super rapper por fumarte media baza Y para mi eres un bocaza sabiendo de más el cazo Un puto fracaso, un payaso, paso De todo el puto circo que tenéis aquí montado Mi estado elevado deja a esos rappers de lado Lo escupo en el lodo, la ludo al GTA Invado desde el cuarto con un micro dinaná, na, 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 námico En modo panorámico, si escupo desde cúspides Perdidas por el Ártico, pirámides y pánico Este flow es único, contando mis derrotas con un abaco Y solito, sal ya solito, que viene invierno frío Con la cara del feo haciendo rap en jeroglífico Mi cuaderno mítico, el tuyo un cambio drástico Cambiaste su temática por temas en su channel Putas huelen a Chanel, o a Willy Bechamel Desequilibrio en orden sin pensar que soy la crema Y ellos sí que se lo creen Yo canto y me reflejo, me desplazo desde abajo Y aparezco en mundos zen Tu mierda de mentiras, tiras cómicas Sátiras, mi ánima tira Joder que se me pira No estás en la espiral y no comprendes mis armónicos El rap, la medicina, para mis enfermos crónicos Sonido en tu cabeza, gózalo, fíchalo Lo mejor del tema es que los medios son sudor En invierno, Madrid, es febrero y me congelo Puedes fichar esta crema que grabé en mi ordenador Sonido en tu cabeza, gózalo, fíchalo Lo mejor del tema es que los medios son sudor En invierno, Madrid, es febrero y me congelo Puedes fichar esta crema que grabé en mi ordenador